¿Sabías que las fuerzas especiales Hindu no eran las más poderosas de Freezer? Si nos apegamos a los niveles de poder que utilizaba el ejército de Freezer, para categorizar quién era más poderoso, las fuerzas especiales Hindu quedaban en segundo lugar frente al escuadrón de Vegeta, Nappa y Raditz, pero sólo cuando se transforman en Osaru, ya que utilizando a Vegeta como ejemplo, la transformación Osaru multiplicaba su poder base por 10, por lo que Vegeta pasaba de 18.000 unidades a 180.000, lo cual vencía a las 120.000 unidades que poseía el Capitán Hindu. Significa que Vegeta se volvía el soldado más fuerte de Freezer cuando estaba en forma Osaru, aún así nada comparado con el poder de Freezer. Y si te preguntas cómo perdió entonces contra Goku y Yajirobe, pues hay que tener en cuenta que para ese punto Vegeta ya estaba muy debilitado, y al usar la luna artificial consumió mucho de su ki. ¡Suscríbete al canal!